¿Por qué hubiera tomado este tema? ¿Por qué hubiera tomado este tema? Es decir, que alguien que sufre un perjuicio por el hecho de aceptarlo puede dar la idea o puede permitir que se suponga que en definitiva lo acepta y eso sería algo sumamente negativo. Es decir, sería una prueba de que no hay un interés en recuperar lo que ha sido agredido o lo que ha sido atacado. Eso creo que es otro de los eslabones que se mencionaba, esa cadena de títulos, es decir, junto con el descubrimiento, la ocupación, el gobierno, el gobierno español, el gobierno argentino, luego de la agresión y del desalojo británico, podría haber sido una actitud explicente, a lo mejor una actitud no demasiado firme. Pero la realidad es que la actitud del gobierno argentino fue muy firme en cuanto al rechazo de ese ataque de Gran Bretaña. Y esas protestas, no quiero hacer algo teórico, pero quiero decirles que la que esencia está mencionada en fallos actuales del acuerdo internacional de justicia, en fallos actualmente sobre disputas territoriales, le da mucha importancia. Se menciona que la falta de protesta, la falta de reacción o el contrario, el ocuparse, el seguir el reclamo, son decisivos cuando hay que decidir una disputa territorial. Así que eso es un tema que realmente tiene importancia. Lo que es casi sorprendente cuando uno revisa las protestas argentinas, es que la acción tuvo lugar, Británica, tuvo lugar los días 2 y 3 de enero de 1833. El buque que trajo la noticia llevó a Buenos Aires el 14 de enero, es decir, tardó 12 días en llegar. Y la protesta, la primera protesta argentina es el 15 de enero de 1833, es decir, que al otro día ya estaban presentando la protesta por ese acto. El que presenta la nota es Manuel de Maza, que era en ese momento el encargado de Relaciones Exteriores y en realidad ministro de Justicia. Y se dirige a que era el encargado de negocios británico en Buenos Aires, que era el señor Philip Ball. Y le dice que se dirige a él para poner en su conocimiento que el gobierno acaba de saber que el comandante de la corbeta de guerra Clío ha ocupado en las Islas Malvinas la de la Soledad, enargonando el pabellón inglés donde flameaba el de la República Argentina. Este inesperado suceso ha acomodido altamente los sentimientos del gobierno de Buenos Aires, por lo que le piden las explicaciones competentes. La respuesta del señor Gore a los dos días, el 17 de enero, es que él no recibió instrucciones de su corte para poder contestar al gobierno de Buenos Aires sobre el asunto al que se refiere la nota del ministro Maza. Después, en notas posteriores, el mismo gobierno británico dice que el comandante de la CIO tenía expresas instrucciones de hacer la acción que había cometido en Puerto de la Soledad, en la Isla de la Soledad, y que además eso había sido comunicado al representante británico de Buenos Aires. Es decir, que el representante británico sí estaba totalmente al tanto de lo que iba a suceder. A raíz de esta respuesta, pocos días después, el 22 de enero, el ministro Maza se dirige nuevamente a Gore, insistiendo que protesta, después de la palabra protesta, al del infrascripto, del modo más formal contra las pretensiones del gobierno de la Argentina a las Islas Malvinas y la ocupación que ha hecho de ellas, como igualmente contra el insulto y fédico al pabellón de la República y por los prejuicios que ésta ha recibido y pueda recibir a consecuencia de los expresados procedimientos y demás que ulteriormente tenga lugar por parte del gobierno inglés a este respecto. Y continúa el ministro Maza solicitándole al señor Gore elevar esta protesta al conocimiento de su gobierno, manifestándole la decidida resolución en que se haya esta República de sostener sus derechos al mismo tiempo que desea mantener ilesas las buenas relaciones que ha cultivado hasta aquí con la Gran Bretaña y que sea próspera y perpetua la paz en ambos estados. Es decir, hace una propuesta sin decir que eso, digamos, es una especie de ruptura de relaciones con el Reino Unido, sino que es una protesta y un reclamo por la acción que se había producido. No tiene una inmediata respuesta a esa nota y en consecuencia, el mes siguiente, en febrero de 1833, lo que hace el ministro Maza es enviarle instrucciones a Manuel Moreno, que era el representante de la República de la República de Argentina en Londres, para que él eleve la respuesta ya directamente, no al representante de Buenos Aires, sino al gobierno británico. Y en su conclusión, bueno, estas instrucciones son detalladas y realmente hacen una historia de todo lo que era de los derechos argentinos y los derechos de las ciudades españoles o argentinos a las maldinas. Y en el final de esas instrucciones, le dice a quien le manda toda la documentación en la cual está fundada esos documentos, se los envía para que pueda usarlos para elaborar la protesta. Y le dice que si el gobierno de su majestad se negase abiertamente, como es de esperar, a reconocer en la República Argentina el derecho del dominio a las islas, del minuto de su excelencia procurará poner en claro los fundamentos sólidos en que se apoya, deducidos de la historia y compilados en la mayor parte del informe anexo a la correspondencia con el encargado de negocios de Estados Unidos, y se esforzará en obtener del gobierno británico su adquiescencia a un arbitramento, es decir, a someter el tema a un arbitraje, a una recomposición, digamos, a una conciliación, y si su majestad se prestase a él, dará cuenta el señor ministro, si antes no hubiese recibido relaciones especiales, para que por el ministerio de Relaciones Exteriores se den las instrucciones competentes. Es decir, lo que se quería era tener algún medio pacífico para solucionar diplomáticamente lo que había sucedido, es decir, la reacción que se había sufrido. También la nota más importante, que es lo que presenta Moreno al gobierno británico, que es realmente la nota del 17 de junio de 1833. Es una nota de unas 20 páginas donde hace todo un detalle de todos los derechos argentinos, muy profundas. Y se la presenta al disconde de Palmerstown, que era el secretario de Estado para los Asuntos Exteriores. En esta, se puede escribir todos estos derechos, excepto de esta muy detallada relación. Dice, Elbis Transcristo, pues, en cumplimiento de sus órdenes e instrucciones, protesta formalmente el nombre de las Provincias Unidas de Río de la Plata contra la soberanía asumida últimamente por la corona de la Gran Bretaña y contra el despojo y eyección de su establecimiento en Puerto Luis, llamado por otro nombre del Puerto de la Solera. Con las reparaciones, y solicita las reparaciones que son de demandar por la lesión y ofensa inferidas, igualmente, por todo acto consiguiente al dicho procedimiento. Bueno, bueno, por supuesto, la respuesta de Palmerstown que dura un año y también es fundada. Es decir, no es como las anteriores que solamente toman nota o dicen que no duran soberanía, sino que ahí hace toda una, también un detalle de lo que ellos poseen en los derechos británicos y dice que concluye Palmerstown que cuando se hayan comunicado al conocimiento de su gobierno las circunstancias del caso, el gobierno argentino deja de gestionar los derechos de soberanía de la corona de Gran Bretaña. Luego, bueno, y nuevamente Moreno, es cuidadoso en esto, esto es importante también, si no se dejan las notas sin responder. O sea, cuando viene una nota, después Moreno la contesta, la rebate, le dice, le puntualiza todos los errores que tiene y dice que Moreno concluye que el gobierno de las Provincias Unidas, reconsiderada la materia bajo todas las circunstancias, se ve en el deber de declarar que no puede dar su adquiesencia a la conclusión que de ella saca la respuesta del responde Palmerstown. Y reitera y confirma la protesta del 17 de junio, hasta la extensa, contra la soberanía asumida en las Islas Unidas, Malvinas, por la corte de Gran Bretaña, pide la restitución pública de las Islas Unidas. Luego, diremos, no reciben las notas hasta Nueva Nueva Nueva, que es en 1834, y recién en 1841, Moreno le escribe a la que era en ese momento, digamos, el sucesor de Pármico, que era Verdín, y le comunica que está todavía el asunto pendiente y que, bueno, está esperando la Argentina como se puede, diremos, solucionar el tema. A lo cual responde a Verdín, en 1842, que, por su parte, el gobierno Vidalito también lleva a la conclusión de que tampoco tiene nuevas dudas sobre sus legítimos derechos y que, en consecuencia, va a establecer en las Islas una permanente colonización, así un sistema de colonia permanente. Por supuesto, la contestación de Moreno es rechazar la colonización anunciada por Gran Bretaña y le manda una nota diciéndole que pide que se suspenda la colonización, atento que hay una disputa pendiente. Finalmente, el Moreno le contesta a Verdín, el 10 de marzo de 1842, diciéndole que, si bien no van a continuar protestando, o sea, con un intercambio de protestas, el silencio argentino no significará consentimiento y que las protestas del gobierno de las Provincias Unidas serán con todo el valor que tienen ahora o que en otro tiempo puedan tener. Es decir, dice, no, vamos a seguir reiterando lo mismo, pero esas protestas seguirán manteniendo su valor, estas protestas que se han formulado y en 1849 demanda también una nota para recordarle que la Argentina mantiene el reclamo. Creo que estas son las notas, esta es la última, es de 1849, y después viene una segunda secuencia, otro segundo, iremos, de intercambio de notas entre los gobiernos argentinos británicos, que eso va a ser el tema del próximo orador, que es el doctor Luis Cuarello. Muchas gracias. 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 Gracias.